Buenos días, buenos días y buena semana. Esta semana para algunos, por lo menos aquí en la zona navarra, va a ser una semana de acueducto. Para otros, bueno, no nos queda otro remedio que seguir trabajando, pero bueno, intentaremos disfrutar del fin de semana, de los festivos que nos acompañan la semana que viene y nada, y para eso, bueno, pues vamos a arrancar con esta semana semicorta y os contamos un poco lo que tenemos desde Estefine Barna encima de la mesa. Bueno, voy a dar paso directamente a mi amigo Darío, amigo y compañero que lo tenemos aquí. Estamos por aquí una semanita más en el InstaTectura de Estefine Barna, todo lo que pasa en el mundillo de la identidad digital, de la productividad y algunos tips que os podemos ofrecer. Hola Darío. Vuelvo a cambiar de decorado. Vuelves a cambiar de decorado, no nos preocupes. No, me he cambiado de oficina. Ah, bueno. Entonces eso es otra cosa, eso es otra cosa. No tiene nada que ver con el comímico, estás extraña, ¿no? Exactamente. Me alegro, me alegro. Oye, que morro tanta fiesta, ¿no? Dime. Que morro tanta fiesta por ahí, ¿no? Bueno, pero es que no sabes. Y los que viven ya en Pamplona, que enlazan 29 San Saturnino, 3 San Francisco Javier, 6 el 8... Bueno, bueno, bueno. Esto es una locura. Eso es, ni el acueducto de seguro. Exactamente. Que mira, aquí lo tengo, lo tengo detrás. Un día me saco el móvil así y lo veis. Hombre, pues nos ha cambiado. He cambiado justo y he sacado a... He salido aquí a la avenida esta del acueducto, que la... Queda justo ahí. O sea, que encima la tienes unas listas casi. Sí, sí, sí. A patrimonio y a humanidad. Muy bien. Exacto. Bueno, semanita cargada otra vez, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué empezamos? Que tenemos tantas cosas. Bueno, pues si te parece, avisamos, ¿no? Así como la semana pasada salió el aquí café de Agustín Ferrer, el ilustrador. Avisamos de que la semana que viene saldrá... ¡El gallego! ¡El gallego! Con el gallego más conocido de los lugares, con Alberto Alonso, responsable de Beredes y de la revista... Y la revista. Que es una maravilla, la verdad. La revista me encanta. Es una pasada. Además, es una apuesta... Hice una apuesta fuerte, ¿no? En estos momentos tan digitales por la apuesta esa en papel. Porque... Un abierto. Sí, sí. Y con mucho gusto. Además, con esa estética tan cuidadita que él tiene. Entonces, bueno, le hemos invitado también a si se anima algún día a la InstaTectura para que nos cuente, pues igual a lo largo de esta semana o podíamos hablar un poquillo con él y que nos diga que, yo que sé, en dos segundos, pues un poquito que nos vamos a encontrar en esa café ya de media hora, de sosiego, de besito y tal. Es difícil que se moje. O es muy prudente, Alberto. ¡Qué traidor! Vale, vale. Intentaremos. Quedaros hasta el final porque os vamos a dar hoy una... Bueno, ya sabéis que la semana pasada hablábamos del Canvas para Arquitectos. Pues os ha parecido súper interesante. Muchos de vosotros nos habéis escrito. Y, bueno, y sobre todo el artículo que os enlazábamos, pues ha tenido ahí un pico de visitas, ¿no? Con el, como decía Darío, ¿no? El vídeo de Lorenzo, pues la verdad es que lo explica súper sintético y está muy bien. Hoy os hablamos de tres herramientas para mejorar vuestra productividad. Al hilo del próximo curso que va a haber de productividad y identidad digital desde este pie en Ibarno, ¿no? Entonces, esto lo hablaremos más adelante. ¿Vamos con el debate que está ahora mismo encima de la mesa? Exactamente. Ya la semana pasada hubo ya sesiones del debate sobre la nueva ley de arquitectura y calidad del entorno construido. Y esta semana, mañana y pasado, hay otros dos. El de mañana tiene muy buena pinta. Sobre todo por participantes que nos son queridos, ¿no? Como E.K. Jiménez, ¿no? Yo que sé, también Juan Domingo Santos, Pachi Mangado, yo que sé, hay muchos. Nos son queridos, ¿no? Exactamente. No, no son. Con ese, con ese. Nos son queridos. Yo que sé, me parecen importantes estos tipos de debates. No vamos a entrar a valorar la ley, porque no somos juristas, aunque seamos arquitectos, no somos juristas. Pero bueno, yo a mí, mi opinión personal es que puede estar muy bien o puede ser la cagada del siglo. Vaya. Bueno, toca puntos muy interesantes. Son temas polémicos, son temas polémicos y está muy bien entonces escuchar a gente que le toca estar ahí. Que le toca, digamos que tiene algún poder de decisión o como cierta autoridad en estos temas, ¿no? Como para poder ilustrarnos un poco más. Intentaremos hablar con E.K. Jiménez también. A ver si nos lo aguante, ¿no? Sí, hombre, y todo este tipo de debate creo que favorece, coño, que nos hace más maduros, más... Hay que ser dialogantes, explicar, hablar, tal, y llegar a un entendimiento. Yo creo que eso hace falta tanto al gremio como casi a la sociedad española, vamos. Ahí a la frapa. Sí, bueno, y además cabe destacar de este tema, de esta ley que, bueno, que ha sido, bueno, que en este caso es la presentación de un proceso colaborativo, ¿no? Eso es algo interesante, es algo bastante novedoso, que las leyes se vayan, vamos, se vayan impregnando de este tema de lo colaborativo. Aunque es verdad que el proceso se hace muchísimo más arduo, mucho más lento y mucho más complicado, también lo hace más complejo y, por lo tanto, más enriquecido. O sea, que es probable que, bueno, que deba de tantas patas, signifique que al final, pues, sea como más rico, más para todo el mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues, os invitamos mañana o pasado, os pondremos la página web, la página web es leyesdearquitectura.mitma.es, ¿vale? Pero, bueno, la pondemos en el post, no os preocupéis en los comentarios de YouTube y tal. Vale, perfecto, muy bien, pues esto es un tenito también para esta semana. Pues, comentándoos, ¿no? Sobre cómo ha ido. Eso es. Entonces, bueno, pues, de la Picafé con Alberto, ¿qué nos cuentas? Buah, muy bien, muy bien. Hombre, Alberto es amigote. Al pobre le intentaba yo ahí rascar, 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 pero como es tan prudente, no... Me costó, me costó, pero bueno, nos cuenta su... Nos cuenta su experiencia, un poco su experiencia vital, que es muy interesante, sin duda, y es otro perfil, porque, gracias a Dios, pues, mira, todos los arquicafés son diferentes perfiles de arquitectos. Pues él es un... Él es... Me gusta cómo se define él en sus perfiles. Pone arquitecto no colegiado. Pues ahondamos en el tema. Él está muy cómodo en esa situación. Yo pienso que a él... Esto ya es una reflexión mía. Ya lo veréis en la entrevista, el martes... Este martes, no, el siguiente. Yo creo que le gusta tanto escribir como dibujar. Y entonces le decía, a ver, elígeme una, Alberto, ¿escribir o dibujar? No sé, no sé, no sé, las dos. Claro que escribir, yo le leo mucho, le he leído muchísimo, pero dibujar no he visto tantas cosas, así que a ver si se tira un poco a la piscina y muestra un poco en abierto lo que hace, ¿no? Ese tipo de arte. Y nada, y todo el valor. Todo el valor de su blog, de la revista y de... Y nada. Un rato muy agradable, como siempre. Yo me divierto mucho, la verdad, haciendo todos los arquicafés. Y bueno, y vamos ya con el tema de identidad y productividad. Identidad digital y productividad. Que bueno, aprovechando el Black Friday y el Cyber Monday, estábamos de dos por uno para el próximo curso de enero. Sí, ahora descansamos. ¿Diciembre? Sí, diciembre. Sí, al final son cuatro días. Es que diciembre se lo come el calendario, ¿no? Sí, 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 sí. Y nada, descansamos. En enero venimos con las pilas cargadas. Y nada. Y yo... Uy, me pica el ojo. Que nada, vamos a daros algunos consejos, algunas herramientas, por lo menos nombrarlas, ¿no? Sí, sí. Pues mira, para almacenamiento de información hay un... Yo estoy haciendo como, ¿sabes? Ya, ese no se puede comprar ya, ¿no? Pues la verdad es que creo que está agotado. Tendría que revisarlo, ¿eh? Yo estoy un poco desconectada de cómo va, pero sí que me suena que se había terminado. Bueno, en cualquier caso, esto está resumido en el curso, que es una pasada. Bueno, pues nosotros hoy estaremos esa pata de la productividad a la que podemos acceder de momento ahora de manera más o menos gratuita, que son las aplicaciones digitales, ¿no? Unas aplicaciones que nos pueden ayudar al día a día en esa productividad, ¿no? Exactamente. En las aplicaciones de almacenamiento de información, de esto, por Dios, no tener 340 pestañitas abiertas en el Google Chrome, pues mira, nosotros utilizamos Fitly, Pocket y Evernote. Si me tengo que quedar con alguna de estas tres, me quedo con Evernote, que es una maravilla, que organizas muy bien. Puedes organizar con carpetas, subcarpetas, etiquetas. Y es gratuita. Y una cosa que a mí me encanta. ¿Qué? Y una cosa que a mí me encanta, los audios. Ah, mira, pues eso no lo he probado yo. Lo probaré. Pues está guay, está guay. También tiene, implementó ya los audios y facilita muchísimo. Ah, qué guay. Sí, sí. No lo sabía, no lo sabía. Y de gestión de tareas y proyectos, pues también os voy a nombrar 3 o 4 y os digo la que a mí me gusta personalmente. Y ya Usuá nos dices tú cuál te gusta a ti también. Fácil Sinks, que es sobre todo enfocada a GTD, Asana, Trello y Riket. Yo empecé con Trello, pero se me quedó corta y estoy en Asana, ¿vale? Creo que Asana está muy bien, está muy clarito. Y el unicornio que sale cuando cumples una tarea es estupendo. Ya te digo, ¿eh? Se va volando ahí. Pues mira, la verdad es que es lo que dicen, que psicológicamente, ¿no? El hacerse una checklist, una lista en papel de toda la vida. Dicen que la sensación que produce, la sensación, digamos, psicológica que produce, el hecho de tachar con el lápiz, ¿no? La tarea realizada que te, bueno, te provoca una sensación que es la clave de por qué hay que hacer las cosas en listado, ¿no? Y el hecho de tachar esa sensación te hace que vuelvas a trabajar y que vuelvas con toda la emoción. Qué tontería, pero ahí está. Entonces, Asana, lo del unicornio, al final es esto, ¿no? O sea, es que tú tachas la tarea, haces el check, ¿no? Y entonces te sale el unicornio volador y dices, madre mía, me pongo con otra, yo quiero otro unicornio. También coincido contigo, yo empecé también con Trello y no lo he dejado. No lo he dejado, porque entre múltiples proyectitos de escala muy pequeñita o lo que sea, me es muy práctico. Es muy práctico, además, la aplicación en el móvil es como súper ilustre. O sea, es muy, muy, muy sencilla. Asana es más compleja, pero claro, gracias a esa complejidad nos ofrece una serie de herramientas o de plugins, ¿no? Que Trello, pues como dice Darío, se nos queda corto, ¿no? Y Asana tiene unos tutoriales y una asistencia. Pues cojonuda, la verdad, está estupenda. El otro día hacían unos talleres que yo me apunté, unos talleres de estos, unos webinars gratuitos, muy bien, explicando todo. Y si buscas en el típico interrogante, pues la mayoría de las respuestas te las contestan. Te puedes conectar con Gmail, con un montón de programas. Está muy bien. Está muy bien. Claro. Eso es. Además, a nosotros nos permite también conectar con, creo que con el token, ¿no? Nos permite conectar con... Sí, por todo. Independiente, pero creo que nos lo permite conectar. Y hablando del token, herramientas, calendario y time blocking, hablamos de dos fundamentales que son el Google Calendar, que conoceréis todos, y el toggle. El toggle me parece interesantísimo porque es fundamental, yo creo, para nuestra profesión, medir el tiempo. ¿Cuánto tardamos en hacer una cosa? ¿Pero cuánto tardamos realmente? No, yo tardo dos horas. No, no, no. Mídelo bien. No a huevo. Mídelo bien. Y entonces te verás si lo que cobras está bien, no está bien, hay que subir, no hay que subir, oye, tengo que ajustar los procesos para intentar tardar menos en esto, para que me sea rentable. Eso es. Eso es. O incluso decir, no, hay un trabajo, ¿no? Por decir, ostras, no, me compensa para nada. Yo lo llevo muy a cabo con las certificaciones energéticas. Bueno, pues yo por H o por B estoy bien posicionado y hago bastantes. Pero claro, para que me sean rentables tengo que sistematizar tanto que el tiempo tiene que ser, oye, esto tengo que tardar en hacerlo una hora porque ya dos horas estoy cobrando poco. Ya. La verdad que ya he hecho tantas que voy a piñón fijo, vamos, pi, 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 pi. Claro, ahí está, ¿no? El expertise, ¿no? Hacerte experto en algo. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que bastantes claves. O sea, en realidad, nosotros os hemos dicho las que nosotros utilizamos. Luego es verdad que habría que añadir como de comunicación interna, ¿no? Para aquellas personas que igual trabajáis en proyectos colaborativos con más equipo o tenéis un grupo, ¿no? Nosotros sobre todo estamos trabajando muchísimo con Slack que te permite generar también, te permite generar carpetas, como si dijéramos, carpetas de hilos de conversaciones, mencionar a las personas, o sea, te permite subir archivos, está muy bien, muy bien, muy bien para comunicación interna, para dejar un poquito, aunque el WhatsApp lo utilicemos puntualmente y el email para cosas como más oficiales que tengan que constar por escrito, para el día a día el Slack es una herramienta muy sencilla de que todo el mundo que participa de un proyecto se sienta partícipe del mismo, ¿no? Se sienta dentro y de repente, ahí va, pero si me han saltado un paso y no me he enterado, ¿no? O sea, es una manera en que todos nos sentimos parte. Sí, ahora saca, ¿cómo se llama este hombre, coño? Me he olvidado, que ha sacado un post justo de Slack. Ah, lo voy a mirar, ah, Enrique Dance. Ah, vaya. El post del sábado hablaba de Slack, os lo recomiendo, somos fans de Enrique y hablaba de Slack. fan de Slack. Coño. Fan de los dos. Bueno, pues entonces, recapitulando, ¿no? Pues hoy hablábamos del Arquicafé con Alberto Alonso de Beredes, hablábamos de los debates de la nueva ley de arquitectura que había hecho en el entorno construido, hablábamos. Una buena opinión sobre la ley, por favor, que nos gustaría saberla. Sí, sobre todo, porque si conseguimos, sobre todo, porque si conseguimos invitar a ECAEN, si se anima a hablar un poquito, podríamos echarle, ¿no?, encima esas preguntas y ponerle un poco entre las cuerdas. Estará encantado, seguramente, de entrar al debate, ¿eh? Luego hablábamos de la oferta que tenemos todavía hoy del curso de identidad y productividad dos por uno para los próximos cursos que arrancan en enero. Y os hablábamos de tres herramientas para mejorar tu productividad. ¿Podríamos sistematizamos, Darío? Sí. A ver, almacenamiento de información, ¿con cuál te quedas? Evernote. Gestión de tareas y proyectos. Venga, vámonos con Trello que es más facilita. Bueno, para empezar. Venga, ¿y con el time blocking? Venga, Google, no sé, Toggle, Toggle, que hay que medir el tiempo. El Google Calendar ya lo usamos casi todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y luego, para comunicación interna, Slack. Ya tenéis ahí tareita para cacharrear. Os ponemos los enlaces en los comentarios. Eso es. Y nada, por nuestra parte os avisaremos si engañamos a Alberto para que nos hable nada, unos segundillos, un par de minutitos, mejor dicho, por aquí, por estos lares sobre cómo ha ido el Arquicafé con Darío y intentamos engañar a ECAIN para que se anime tanto a un Arquicafé para que nos hable de la nueva ley o incluso de su vínculo con el Colegio de Arquitectos, ¿no? De esa, bueno, lo que hablábamos antes Darío y yo en privado, ¿no? De cómo hay personas que cogen, ¿no? Como esas responsabilidades que no son nada fáciles y que nos afectan a todos y todas las de la profesión. Entonces, bueno, lo intentaremos. Una encomiable labor de nuestros representantes de los colegios. Ahí está. Bueno, Darío. Ya está. Hasta el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Chao, chao. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.